La carrera la organizamos con el propósito de acercar a la Ciudad de México a la cultura rarámuri. La cultura rarámuri que es corredora, que por naturaleza son grandes caminantes y corredores. Es mejor así, porque si pongo zapatos no está muy seguro. Se rebala, se cae porque van entre los cerros. Pues es caminar mucho a la escuela, ir a un mandado que está retirado al pueblo. Y sí, caminar varias horas, ahí por montañas, barrancas, etc. Y pues todos los días camina uno para todo. ¡Gracias!